no al júnior y le puso suspenso al grupo a mientras que santa fe y once caldas son los únicos invictos de los cuadrangulares estaremos la película de la fecha qué vaina tan sabrosa cómo se gozan los partidos en barranquilla no saquen enamorado ha enamorado ha enamorado así arranca la película la tercera fecha de los cuadrangulares el tiburón no se comió al pereira como creían que va a los 23 minutos el lobo cazaba al tiburón lo que le daba tres por cero y alcanzó a descontar con vaca y que cedo nicolás gallo expulsó a jordan del pereira y josé enamorado del júnior pero a los 19 minutos él y el bar le perdonaron la tarjeta germain peña con golpe franco y barguez como para expulsión sí o no le hito aunque el profe leonel álvarez que lidera con el pereira el grupo a con seis puntos prefirió dejar este tema del arbitraje de lado nadie gana antes cierto y ya contaban con los puntos de este grupo nadie había ganado el partido antes de de empezarlo si el profe leo está pensando eso está equivocado campinazo para los hinchas azules de millonarios que esperaban dar vuelta a la página de la copa libertadores y esperaban que el bucaramanga pagará los platos rotos joy del micolta que se sabe esta jugada de memoria lo volvió a hacer recogió rivales y sacó un remate para dejar sin opción a álvaro montero bucaramanga suma cuatro puntos y millonarios sólo tiene tres fuimos fieles a nuestro estilo fuimos fieles a nuestra forma y eso nos ha hecho ganadores de este crucial partido siguiendo con esa jornada de visitantes el líder del grupo de santa fe con siete puntos empató frente al once caldas sin goles en el palo grande siguen en diciembre luces pólvora y un lindo espectáculo previo al error del juez carlos betancourt y compañía que no vieron esta jugada de james aguirre el arquero del blanco blanco que tomó la pelota fuera del área eso es donde sabemos es mano y nadie vio nada ahora no se pueden encerrar tanto nosotros ahí vamos a tener los espacios que no nos dieron acá había pasado en blanco en las últimas fechas wilman rodán pero volvió a ser figurita como árbitro boxeo separando los jugadores y también recriminando acaso a quien le sacó tarjeta amarilla por falta sobre el arquero y además le hizo una seña que tiene que pensar que no sea caray y dice candanosa el que gana es el que goza un viejo refrán del fútbol colombiano que lo vivieron los hinchas del deporte solima en el estadio de techo porque su equipo le dio vuelta al 2-0 que tenía de ventaja la equidad entró jason guzmán y le dio vida al tolima que terminó ganando en el minuto 90 más 6 con gol de marlon torres mea culpa mea culpa dice el profe alexis garcía yo me equivoco también en los cambios la verdad no no hacerte en los cambios no dio resultado no fue lo que yo esperaba y yo creo que ahí el juego se nos fue la próxima fecha se invierte en la localía a ver si hay desquite hasta aquí la película de la fecha en constructor estamos en temporada de herramientas